Último momento Último momento Bien, muchas gracias. Gracias compañeros en estudios. En efecto, estamos ubicados en el triaje que han instalado las autoridades en el Centro Cristiano Internacional CCI. Y a esta hora de la mañana la situación es complicada, pues se observan ya bastantes pacientes que están al interior del mismo en busca de asistencia médica. Y algo que preocupa mucho es que en el área de estabilización prácticamente está lleno, nos han dado a conocer. El triaje cuenta con cierto espacio en donde se atienden a las personas, se les brinda la asistencia médica y tratan de estabilizarlos. Y nos ha manifestado una de las personas que trabaja en este lugar que estabilización está prácticamente colapsado de pacientes que han llegado con síntomas de COVID-19 y que cuando salen de acá, lamentablemente, pues ya se les ha dado el resultado que son positivos a esta enfermedad. Vean ustedes, es bastante temprano. Hoy domingo, hace semanas atrás, no observamos que pacientes llegaran de forma tan temprana y sobre todo bastantes a estos triajes. Sin embargo, hoy es una realidad. Y dato importante a lo que debemos poner mucha atención es lo que ustedes están observando. Por ejemplo, acá, lo que les estamos mostrando, la mayoría de personas que están llegando son personas jóvenes, es decir, menores de 30 años. Podemos observar la afluencia de pacientes. Obviamente, siempre hay personas adultas, pero preocupa mucho. Ayer y hoy hemos hecho monitoreo en los diferentes triajes capitalinos y hemos observado que entran personas de 17, de 18, de 22, 25 y así sucesivamente se van dando las edades. Esto quiere decir que el COVID-19 ya está afectando no solo a las personas adultas, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. No podemos ingresar porque ya hemos dado información a través de HCH que no permiten que la prensa pueda ingresar a estos lugares. No están permitiendo. Y es entonces, por ello, que de uno de los portones principales de este lugar tenemos que hacer la descripción de lo que están haciendo porque no hay acceso a la prensa a estos triajes. Cuando lo logramos hacer es porque se buscan estrategias para tratar de llevarles la información a ustedes. Pero acá el llamado debe ser que tenemos que cuidarlos porque, miren, jóvenes, personas adultas y niños están siendo afectados por la COVID-19. Así que junto a mi compañero René Martínez, que me acompaña en cámaras, nuestro contacto a esta hora de la mañana. Regresemos a Estudios Principales recordándole a los televidentes del Distrito Central que estemos de turno. Así que cualquier información comuníquenos al 94-5505-17. Regreso a Estudios Principales.